Bienvenido y bienvenida a este mensaje del día viernes 14 de agosto de 2020. Esta es una lectura con una sola carta, manera de consejo o de reflexión que puedes tomar en cualquier contexto de tu vida cotidiana. Este mensaje puede ser útil para tu relación de pareja, para tu trabajo o lo que sea. Vamos a ver qué tenemos entonces en el día de hoy. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos como consejo el mago invertido. Bueno, ¿qué está indicando el mago invertido? El mago invertido es una carta que nos imposibilita, porque el mago tiene las cuatro energías elementales, tiene los oro, los bastos, tiene también las espadas y tiene también las copas. Entonces son todas las energías condensadas en este personaje, que sería como nuestra voluntad, en ese sentido como voluntad de hacer o capacidad de hacer o capacidad de trabajo, de conocimiento y demás, etc. Entonces es una carta muy positiva, pero el tenerla invertida que nos está diciendo que no tenemos esa posibilidad de hacerlo en este momento. Puede ser que nos falta alguna situación o algún ingrediente en dicha situación o como que la situación no es favorable o que no es el momento indicado o que realmente no se cuenta con todas las herramientas. Entonces es una carta que nos está diciendo que nosotros por nuestra cuenta no podemos hacer las cosas o tenemos que esperar a que sea el momento indicado o quizás buscar la ayuda de alguien que obviamente que nos potencie o que nos dé una mano para poder hacer eso que nosotros necesitamos. ¿Qué pasa con la carta como consejo? Bueno, si esto estamos hablando de una relación de pareja, pues es una carta que nos está diciendo que se está acabando la voluntad en la relación, como que se está saliendo de control la relación. Algo está faltando para que haya, digamos, como magia en esa relación. Entonces las cosas realmente no están marchando bien. También nos puede estar indicando situaciones ocultas, como vemos en esta mesa. Básicamente sería como que tenemos las cosas por debajo de la mesa. Entonces pueden ser inconvenientes de la pareja que no salen a flote o inconvenientes o sentimientos confusos que no se dialogan con la pareja. Entonces la carta nos está diciendo que hay algo que estamos quizás como ocultando o quizás alguna situación que no nos deja estar conformes con la relación. Bueno, entonces el consejo sería básicamente pues enderezar esta energía que está obstruida y tratar de solucionar, digamos, por los propios medios estos temas de la relación de pareja o buscar quizás, como decía antes, una ayuda. Además, también la carta del mago es una carta de trabajo. Entonces es una carta que al estar así invertida nos está diciendo que el trabajo puede estar complicado, que nos falta quizás como un golpe de calor o digamos como que falta un poco de horno para que se cocine pues el pan o el trabajo o lo que sea en cuanto a tema de emprendimiento o en cuanto a tema económico, porque evidentemente la carta nos está diciendo que no se está fluyendo esa energía básicamente o que directamente como que no hay mucha actividad. La carta del mago es una carta muy activa. Entonces al estar invertida nos está diciendo que hay quizás inconvenientes con el tema del trabajo, no se está llegando a tiempo con el cumplimiento de los objetivos, no se está llegando digamos a tiempo, no se está haciendo lo suficiente por esos emprendimientos o por esos negocios que tenemos que hacer para poder procurarnos eso que queremos, ya sea trabajo, dinero o lo que sea que queremos lograr. Entonces la carta invertida pues nos está diciendo que tenemos que básicamente enderezar esta carta, entonces tenemos que buscar la manera de tomar el control de esa situación, ejercer digamos como ese poder que tenemos nosotros de hacer básicamente, porque el mago es un hacedor de su futuro. Entonces esta carta nos está diciendo que tenemos que enfocar esa energía precisamente como la vemos acá, manifestando desde el universo hasta la tierra, entonces sería como canalizar esas energías y esos proyectos, esas ideas, ese amor, ese trabajo, ese dinero canalizarlo es el universo y poderlo materializar entonces acá obviamente en la tierra, sería como bajar del plano celestial o del plano de las ideas al plano concreto. Entonces este es el mensaje del día de hoy, tenemos que ponernos las pilas, ponernos a la marcha y obviamente buscar la manera de condensar esa energía o atraer esa energía de abundancia, de amor, de lo que sea y poderla canalizar a nuestro entorno, traerla a nuestra vida, sería canalizar esas energías para nuestra vida. Así que este es el mensaje del día de hoy, muchas gracias por tu atención y nos vemos en el mensaje de mañana. Si no te has suscrito a este canal, este es el momento para hacerlo y te invito también a que compartas este video con tus amigos y tus amigas. Hasta la próxima, chao. Gracias. Gracias. Gracias.